Se inaugurará el Tremaya en diciembre del 23, esta atracción será mundial, todo mundo se irá a pasear. Se inaugurará el Tremaya en diciembre del 23, esta atracción será mundial, todo mundo se irá a pasear. Hasta yo, y tú, y tú, y tú, y tú, miles de paisanos ya están, regresando a sus pueblos van, pa' disfrutar y recordar, sus culturas oceana. Miles de paisanos ya están, regresando a sus pueblos van, pa' disfrutar y recordar, sus culturas oceana. Como México, México, como México, México, no hay dos. Cinco estados recorrerá, el Tremaya quedará, en la historia y en la mente de toda la humanidad. Como México, México, como México, México, no hay dos. Gracias al presidente Andrés López Obrador, y a sus gentes aguerridas, en Morena, sí, señor. Gracias al presidente Andrés López Obrador, y a sus gentes aguerridas, en Morena, sí, señor. Como México, México, como México, México, no hay dos. Yo ya me voy preparando, con maletas pa' viajar, hasta Chapas y Tabasco, San Peche y Yucadá. Y después, Quintana Roo, ay, 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 qué feliz son, como México, México, no hay dos.